yo tú sabes, como eso eso ahí duele yo digo que no, que yo lo que quiero es mejor cambiar pero fíjate una cosa, las ventajas de ser LGBT te dan los mejores empleos no tienes que hacer fila en el supermercado porque ya hay una caja que diga, caja LGBT ya hay una filita express para eso, por ejemplo te hago una pregunta en Netflix, ¿tú has visto alguna vez una categoría que diga hombres o una categoría que diga mujeres no, ¿verdad que no? hay una categoría que dice niños sí, y tú puedes ir a niños y tú entras ahí y ves las películas de niños pero no hay categoría que diga hombre ni categoría que diga mujeres, pero hay una categoría que dice LGBT nueva, la vi ayer no sí en Netflix no, vaya no me hagas que dice eso que dice LGBT que me encontró que voy a aprender la televisión sí, sí o sea, lo dice para que ustedes vean ya hay los hombres no tienen categoría las mujeres no tienen categoría pero los LGBT sí tienen una categoría en Netflix entonces como como los LGBT tienen una categoría ya uno ya uno está viendo que que pues que hay que considerar si este es momento para entrar en en la en ser este LGBT déjame ver una cosa vean acá y ahora si es verdad lo que tú dices ahorita voy a conectar eso no dudo de de tu veracidad ahora me imagino que el contenido el contenido de Netflix que tiene ¿verdad? la programación de Netflix que tiene este tipo de contenido o algunos programas que tienen ese tipo de contenido lo van a mover a esa sección ¿cómo que es esa sección? por ejemplo si ahora me dicen que hay una sección que va a ser de 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 lo que sea tú sabes que a veces hay programas o hay series que hablan de de este tipo de 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 contenido ¿cómo cuáles? ahí ahí se programa tú entras a ¿cuáles? no sé yo hay uno que es de algo de bright ya no me hagas caramba voy a entrar a televisión ya no se lo conoces caramba lo estoy dejando ahí lo estoy dejando lo estoy dejando métele el freno métele el freno que está cuesta abajo estoy bien lo estoy dejando oye pero es que es que la la barbaridad está en todos lados ahora cualquier programación y hay de todos los temas la pregunta si lo van a mover esos contenidos a a esa sección particular ahora no te preocupes todavía ahora una vez la la ¿cómo es que cómo se llama este este programa de de niños que sale la el hada madrina que ahora es la hada madrina el hada madrina ese tipo de contenido ahora es pasar a esa sección bueno te digo una cosa si si tu preocupación es que no vas a poder después encontrar esas series que tú ves este si ese es tu espera un momento si esa es tu preocupación pues no te preocupes que eso va a estar eh y eso no tiene nada de complicado no y eso que tiene de complicado no tiene nada no tiene nada tranquilo no tiene nada de complicado el vaso aquí Osgey Floridiano entonces tú tu preocupación es esa no me preocupa contestando tu pregunta yo quiero saber si entonces ahora la programación de Netflix que tiene alto contenido en lo ponen en todas las en series en películas en muñequitos si lo si lo van a mover lo van a poner una sesión aparte bueno la gente puede puede ver programas verdad normal sin ese tipo de de contenido por lo menos por lo menos yo me di cuenta ayer de que había una sección porque estaba buscando en el bakery una sección para niños entonces cuando de momento veo ahí niños esto esto y veo una sección nueva entonces yo digo contra pero que cosa rara porque no hacen series no hacen una categoría de hombres películas de hombres películas de mujeres pero hacen películas de LGBT o sea te acomodan ahí tienen una categoría pero nada yo digo que hoy ser hombre es bien difícil los hombres estamos siendo discriminados maltratados ok acusados se maltratan una cosa de verdad que me sientes maltratado fíjate me siento rechazado discriminado discriminado miren miren este reportaje miren este reportaje por ejemplo para que ustedes vean los vecinos del volcán popocatépetl en méxico aseguran que el coloso está enojado los habitantes del poblado de xalitzintla atribuyen las recientes fumarolas y expulsión de ceniza a que este año no se realizaron los tradicionales homenajes no le pudieron poner ofrenda los pueblos aledaños porque se le pone ofrenda para que no se enoja pero ahorita si de verdad está enojado para la gente mira eso popocatépetl significa montaña que echa humo en la lengua náhuatl de los aztecas según la creencia la montaña se ha presentado personificada en un hombre con el nombre de gregorio chino popocatépetl según la creencia la montaña se ha presentado personificada en un hombre con el nombre de gregorio chino popocatépetl por eso también es conocido como don goyo y cada 12 de marzo día de san gregorio magno se rinde tributo al volcán con una fiesta cerca del cráter se murió y está enojado ajá yo entonces me pregunto por qué tienen que poner que el volcán es un hombre sos uno no pueden poner que el volcán es una mujer yo me siento ofendido como mujer como qué como qué como hombre deja estar viendo Netflix que tú habrás hecho que tú habrás hecho este fin de semana fue fregando y limpiando la casa porque estaba ofendido porque ese comentario es un comentario discriminativo feminista que demuestra que demuestra el feminismo en tu en tu en su máxima expresión el decir que ese volcán es hombre y está enojado y que porque está echando humo o sea nadie puede decir es una mujer echando humo molesta no tienen que rápido decir que es un hombre y no tan solamente eso cuando tú escuchas esos comentarios después ver lo que dijo Jane Fonda que dijo que los hombres deben de ser de meterlos presos también hay odio hay odio hay odio hay odio estamos en nuestro peor momento hay un movimiento anti hombres en el mundo y nos quieren desaparecer nos quieren nos quieren eh eh eliminar todo lo que somos eliminarnos de la faz de la tierra mira lo que dice aquí Jane Fonda la actriz liberal Jane Fonda dice que los hombres blancos tienen la culpa de la crisis climática y pide que todos sean arrestados y encarcelados ay pero tú estás bien tú eres triñito tranquilo eso es un comentario racista hombres y blancos pero sabes que pasa yo no puedo quedarme ciego y quedarme callado ante el atropello que están viviendo otros hombres en el mundo esto es verdad o sea mira esto dice Jane Fonda culpó el sábado a los hombres blancos y al racismo por la crisis climática mira esto al racismo la actriz pidió que los hombres enfrenten arresto y cárcel por la destrucción al mundo ha defendido durante mucho tiempo las ideas liberales y ha sido activista de varias causas o sea los hombres blancos son los que son las cosas que importan y luego todos los demás están en el fondo dijo el actor abierta sobre la jerarquía que les da poder a los hombres Fonda compartió por primera vez sus pensamientos sobre la conexión en el racismo y el cambio climático ahora el cambio climático es culpa del racismo más rayos parta la gente yo no explíquenme ustedes sabemos que tiene un bejer 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 en la mente que se fumó que bebió que bebió ay mi madre ¿dónde dió esos comentarios allá en California? estamos aquí en ochenta y pico de años y a lo mejor ya ella está ya dice yo no sé yo no sé lo de esto pero mira mucha gente de la TCD viendo este programa gente se puede sentir ofendida no 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 se puede decir lo que ofendida porque ellos hablan dicen lo que le da la gana es lo que quiero decir tú le dijiste como que como que ya está ya como es vieja pues que ya pues no yo no dije eso yo dije estas palabras exactamente como tiene ochenta y tiene exactamente tiene como ochenta y seis años pues ella dice por esa boca que le dice lo que le da la gana y no le importa eso es todo buenos días buenos días por aquí Héctor Héctor tú te sientes discriminado por ser hombre bueno fíjate todo eso es lo que llaman viene a resultar del movimiento woke ese como llaman en inglés y hay varias razones psicológicas que hay que nombrar aquí y es una manipulación de la conciencia a nivel colectivo y lamentablemente degenerativa te voy a dar un ejemplo lo que tú dijiste de ser hombre de ser mujer están los trans pues fíjate cualquier persona que tiene ginecomastia que la mayoría de los hombres por ahí cuando están viejos la tienen pues entonces pues te dejan los senos crecer se compra un bracelito y ya puedes conseguir los mejores trabajos puedes conseguir las mejores posiciones el management porque tiene seno bueno yo si sigo engordando me vas a salir seno y no por eso le van a dar privilegio lo único ya recruta usando un sport conseguir un bracelito de esos te la echan para frente lo que pasa es que yo no sé qué copa soy bueno eso tú supuestamente tú mides más abajo del área de los cerdos te voy a decir un chicho te voy a decir te voy a decir así oye ya eso ya eso ya eso necesita Brasil es verdad si si no ya debería por lo menos ponerte los brasileños los brasileños para deporte eso ya puede ir a la talla a la sección de espérate déjame ver déjame ver algo el otro es más chiquito una deformidad en el cuerpo viene uno que sea mira requiere una tenilla mirando para tampa y otra mirando para el otro ay mi madre parece que parece que ni ni LGBT te sirvo no 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 si tú eres hombre completo entras en una categoría ok porque si tienes seno entras en la categoría de gay lesbian GL ok porque eres homosexual lesbiano entonces no te gustan los hombres solamente te gustan las mujeres eso es bueno lo que está ahora de moda es el pentasexualismo y el pentasexualismo no es otra cosa que hombre mujer animal vegetal o mineral pentasexualismo pentasexualismo eso es una persona que está tan degenerada que no le importa hombre mujer animal vegetal o mineral mmm al otro día para ser un pájaro eso que al barrio mío le dicen son al barrio mío le dicen que come hasta cartón entonces ay mi madre ay señor bueno gracias Héctor gracias ok fíjate ajá adelante tengo que comentar otra locura más porque tiene que ver con este movimiento Woknes por ejemplo yo le escribí no quiero mencionar el nombre a una senadora de Estados Unidos le dije miren no se preocupe tanto sobre los gases que generan los carros si las vacas generan cinco veces más gases de invernadero lo que generan los automóviles tú sabes en qué resultó eso en un movimiento para eliminar la carne eliminar las vacas porque las vacas estaban llenando el planeta ay mi madre sí sí estaban los ganaderos encendidos encendidos eso fue en Europa ¿verdad? no aquí en Estados Unidos dice porque en Europa pasó eso sí estaban querían proponer todos los ganaderos salieron y han hecho unas revueltas en las calles con los trozos y todo bueno horrible horrible había que eliminar las vacas porque las vacas estaban produciendo metano es un nivel de locura entonces enterrar el CO2 si se sabe que el CO2 alimenta las plantas ¿por qué mejor no sembrar plantas y promover la agricultura para eliminar el CO2 tú ves que tratan de eliminar las plantas también por la estupidez de que las plantas generan CO2 entonces hay que eliminar la guayaba porque el tío mío cuando come guayaba produce gases invernadero produce gases invernadero a mí me dijeron que el tío tuyo lo que vota es acetilero y la pan es pepita gracias gracias nos vemos nos vemos ay mi madre hermano se echabó esto aquí cuesta locura ya no se pasa nada en este país así es espérate a señoras y señores Aurea Aurea buenos días Aurea Aurea ajá buenos días buenos días tenemos que ir a una pequeña pausa tenemos que ir a una pequeña pausa pero tú nos esperas cinco minutos en línea claro si tengo que decirles algo pues no te vayas no te vayas señoras y señores cuando regresemos en el gallinero llega directamente desde Ponce Aurea la conspiran hoy desde Ponce pero paralelo desconocido venimos en breve venimos en breve en el gallinero se detalla con la mano en el gallinero